¡Queremos mejor atención a nuestros niños! La salud de miles de pacientes que se atienden en el Centro de Salud Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza, Peligra. Hace una semana el único médico general que atendía en el establecimiento de salud solicitó licencia y ahora los moradores recibieron la noticia de que no regresará, pues el galeno Ger Cedrón pidió su cambio a otro centro de salud por problemas personales. No hay médico, bueno yo fui informada recién ayer, pero cosa que a mí me sorprendió y eso es inaudito. He entendido que el médico ha pedido su licencia sin goce de haber, pero como si fuera poco y el médico no quiere regresar a este centro y a este puesto de salud, que no quiere regresar. Pero no hay atención médica, desde las 4 de la mañana haciendo cola y nos reparten, vuelto a la mañana reparten sus tickets, pero ya ha llegado la hora a las 8, no hay atención médica porque no hay médico. Los pacientes protestaron exigiendo que les designen a otro médico, debido a que no pueden recibir atención en ninguna especialidad. Los pacientes graves tampoco pueden ser derivados a un hospital porque se requiere la autorización del médico tratante. Mi niño tiene unos honguitos que hay en la parte de la cabeza, yo ya estoy viniendo 15 días acá a la aposta y realmente vengo desde arriba, desde cerro, bajo hasta acá desde las 4 de la mañana. Para derivarme a otro hospital tengo que tener la referencia del doctor, pero como no hay doctor no se puede hacer ninguna referencia para diagnosticar lo que tiene mi niño en la parte de la cabeza. El nuevo médico que tendría que ingresar a este centro de salud es Iván Rojas, quien labora en el centro de salud Víctor Raúl de Huanchaco. El galeno fue comunicado telefónicamente pero no recibió ningún documento formal. El problema es que los pobladores de dicho centro poblado tampoco quieren que deje su centro de salud. En diálisis, sin la referencia yo no me pueden hacer mis diálisis y yo necesito rápido para mi ampliación de diálisis. ¿Cada qué tiempo recibes la diálisis? Son tres veces a la semana, pero ya se termina y yo quiero mi referencia para el hospital. Si yo no recibo mi diálisis las toxinas se me suben al cerebro y hay asmas. Tengo gastritis y mi estómago también se ha hinchado el hígado. De ese cuenta, yo no puedo comer todos mis alimentos por lo que estoy así del estómago. En el centro de salud Pueblo Libre atienden a moradores de los sectores Alberto Fujimori, Indoamericano El Mirador y Alan García. Ellos esperan que la UTC solucione el problema cuanto antes.